Y antes de hablar, para empezar la semana bien, miren lo que les tengo para ustedes. Esas piedritas que traen tanta buena suerte y que me la piden por mensajes increíbles. Posta, tengo que hacer un podcast solo de piedritas, porque me piden, es como que ustedes, la gente, ustedes que están escuchando esto de algún lado del planeta, encontraron conmigo este caminar por las piedritas como un mantra. Yo luego cada vez que voy a laburar, cada vez que salgo de mi casa, podría evitar las piedras, pero las transito con esa especie de cábala, como para decir, ahí voy, empieza el día, esto me tiene los pies sobre las piedras, no sobre la tierra. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Goldenberg en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, soy Max Goldenberg, pero no vaya a TikTok, es una poronga ese sitio. Pero, esto es el video desde lejos, este podcast tan lindo que me encanta hacer, es un podcast que está hecho con tanto amor, que la Tierra, el planeta Tierra en su totalidad. ¿Qué te pasa? Hoy es lunes 14 de septiembre de 2020. Sí, empezamos la semana una vez más, y tengo que decirles algo, porque saben que acá era la honestidad, ante todo, siempre, este episodio no está siendo grabado un lunes. Hoy, cuando estoy grabando, estoy emitiendo este sonido, es domingo, domingo 13. Pero, viste, estoy acá, dije, lo voy a grabar, lo voy a grabar porque estoy on the mood, y además porque mañana tengo mil cosas, y quiero que ustedes escuchen y empiecen la semana buena onda, entonces este episodio va a salir temprano mañana, mientras ustedes, en el resto del universo, están empezando sus días. Acá en Estados Unidos, bueno, Los Ángeles lo van a escuchar, porque cuando se levante ya lo van a tener listo, y así. Bueno, están bien, espero que hayan pasado un fin de semana divino, divino. Yo la pasé bastante bien, tengo que decir, el fin de semana. Acá el domingo todavía no llegó el mediodía del domingo, con lo cual estoy bien. Viste que los domingos, en general, acá no me pasa tanto, pero en general, los domingos es como, desde las 2 de la tarde, esto cuesta bajo, viste, como bajón de domingo, ¿no? Es como, pobre domingo, tiene ese estigma, ¿no? Ese estigma, con C, ese estigma. No, ese estigma de ser un día que es una cagada. Y a mí me gustan los domingos, la paso bien. Sobre el final de los domingos es como, bueno, tranqui, relajar, la siesta de los domingos puede ser letal para muchos, viste, te levantás el domingo de la siesta, 5 de la tarde, 3 de la tarde, 4, no sé, decís, la puta que lo parió. Acá en Los Ángeles, por lo menos en Los Ángeles, en general, es un lugar donde hay mucha luz, mucha claridad todo el tiempo, más allá de ahora, ahora les voy a contar lo de los fuegos, pero es como que en general hay buena luz. Entonces, esa es la gran diferencia que encontré con, por ejemplo, Argentina, que es de donde soy yo, desde Buenos Aires, de Capital Federal, donde los domingos a la tarde se pone todo medio oscuro, ¿no? Aún en verano. Es como que se pone, uff, viste, empieza el bajón. Acá es como hay tanta claridad todo el tiempo, es que, bueno, vamos, es un día más, vamos, 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 y las buenas cosas les pasan a las buenas personas a la larga. Estoy en un momento de mucho agradecimiento. Saben que nosotros en esta cuarentena de mierda, día 181, por eso lo estoy grabando hoy, porque me di cuenta que es el 181, los capicuas me gustan, ya lo saben, dije, lo voy a grabar hoy porque, pero en realidad, hoy es el día 181, cuando vos estás escuchando esto, es el día 182 mío de cuarentena, que es una cuarentena, vamos a decir, yo le pongo cuarentena, en Twitter inicié un thread, un hilo, un, no sé, que todos los días voy poniendo una especie de log de lo que va pasando desde que empezó, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 181. Y la verdad que lo estuve leyendo ayer y es como que nos pasó de todo, ¿no? A mí me pasó de todo en estos 180 días, realmente me cambió la vida un montón, fue como un sacudón, después muy bien, ahora estoy muy contento, muchas gracias, y por eso es que hay que ser agradecidos, ¿no? Le quiero agradecer a una persona que escuche este podcast cada tanto, no sé si hoy justo lo va a escuchar, pero a Fede Rabe le quiero mandar un abrazo hermoso y gigante, él sabe por qué, y la verdad que es una persona tan generosa que le quiero mandar un saludo y un abrazo enorme porque me conectó con Adrián y me conectó con un montón de gente, pero con Adrián sobre todo que estamos haciendo cosas juntos ahora y que la verdad que es espectacular y hay que ser muy agradecido y uno encuentra ayuda en las personas buenas, ¿no? Y a las personas buenas yo siempre les deseo buenas cosas, así que Fede, que tengas una gran semana, estuvimos hablando, bueno, hablamos un montón con él, pero en particular a Fede quiero mandar un saludo gigante, 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 un tipazo, que escuche este podcast, no sé si este episodio, pero acá tanto me escribe que escuché el podcast y demás. Por otro lado, también les quiero decir que ustedes que estén pasando la cuarentena de una manera, no sé, viste, que a veces me escriben por Instagram, sobre todo me escriben mucho por Instagram, que es que es un bajón, y ya lo sabemos, y muchos están pasándolas solos o solas aún así porque en muchos países donde se escucha este podcast la cuarentena es como solitaria, ¿no? Te tenés que quedar adentro de tu casa, no te dejan salir, no podés salir, está bien eso para que no siga el virus pasando de lugar en lugar. Encontraron en las redes sociales un lugar que antes era solo para poner fotitos lindos, viste que en Instagram es como que nos va bien y nada más, ¿no? Es como que es lindo atardecer, está bien porque uno no va a poner sus miserias ahí. Entonces yo cada tanto a las noches, en general, cuando yo ya acá termino de comer y mientras empezamos a prepararnos todos para ir a dormir y demás, entro y chateo con algunos que me escriben y encontré en ese lugar una buena forma hacerle compañía a la gente que está pasándola mal. Y muchos me escribieron estos días, sobre todo, que estar un poquito mejor y que, viste, como que de a poco, acá lo hablamos un montón en este podcast, ¿no? Es como que nos vamos acostumbrando a salir de alguna manera de esto, ¿no? Y que la nueva normalidad va a ser que, bueno, tengamos barbijo, distancia social, asegurarnos bien de la gente que nos rodeamos, que estén haciendo cuarentena, que se cuiden, no sé, de alguna manera cuidarnos entre todos un poquito más, ¿no? Es como que nos une esa causa común, por decirlo de alguna manera. Así que, si estás escuchando esto y tenés ganas, estás muy solo o estás muy sola, escríbeme, poste esto fuera de joda, que charlamos un ratito. Una cosa que descubrí, cambiando de tema, una cosa que descubrí en este último tiempo, porque miren que yo Facebook, obviamente lo conocemos, pero lo vengo usándose en mil millones de años, nunca le doy mucha pelota, siempre como posteo cosas y no le doy bola. Siempre lo usé, Facebook, sobre todo cuando hacía stand-up en Argentina, lo usaba para promocionar los shows, pongo los episodios desde lejos, pero no le doy mucha bola, ¿viste? Una bola activa, digamos. Y hasta hace poco, hace poquitito, empecé a mirarlo un poquito más, y tiene también stories, como tiene Instagram, en la misma compañía, y empecé a toquetearlo, no sé qué, y un montón de ustedes, y te lo digo vos porque yo sé que estás ahí en Facebook, mirando las boludeces que pongo, están ahí, empecé a subir historias en Facebook, las mismas en Instagram, a veces hago algunas cositas en particular. No, 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 es increíble la actividad que hay en Facebook. O sea, uno miraba, pero Max, Facebook, ya sé, pero yo pensé que estaba muertísimo, y sin embargo, un montón de gente, un montón, un montón de gente. Así que si estás escuchando esto porque viste alguna historia en Facebook, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Max Hugo, al menos no lo puedo creer. No lo puedo creer, es espectacular. Increíble, Facebook volvió a mi vida de una manera, ya estoy viejo, ¿entendés? Esa es la verdad. Uno se pone viejo, ¿viste? Cuando uno decía, no, porque en Facebook están los abuelos. Bueno, hola, ¿qué tal? Dios mío, no lo puedo creer, me encontré subiendo cosas a Facebook, y digo, listo, llegó, ¿viste? Cuando uno se da, les cuento a los jóvenes que escuchan esto, te va a ir pasando en la vida, te vas a dar cuenta que empezás a hacer cosas que cuando eras joven se las veías hacer a los viejos, ¿entendés? Una de ellas es ir a Facebook y decir, no, está buenísimo Facebook. No, boludo, ¿qué te pasa? Qué sé yo. Bueno, hoy no vamos a escuchar la canción de Juli, les aviso porque ya veo que cuando llega la canción, cuando llega la canción, no vamos a escuchar la canción de Juli hoy. Mañana vuelve con todo. Estuvimos el fin de semana en reunión editorial, acá en los estudios desde lejos. Mañana vuelve. Les quiero recomendar, ¿vieron que acá les recomendé que vean Normal People en Julio? Está acá, no sé, después búsquenla en los países, no sé dónde se dan. Bueno, me recomendó un amigo muy querido que vea un documental que está en Netflix, que esto sí lo tienen casi todos, todos tenemos Netflix, que se llama Don't Fuck With Cats. Yo lo había visto, me parecía, viste que te aparecen sugerencias, Don't Fuck With Cats. Digo, ¿qué es esta mierda de los amantes de los gatos? Bueno, no, 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 les digo algo, dejen lo que estén haciendo, dejen lo que estén haciendo. No, no, no dejen, porque ahora que lo pienso van a dejar de escuchar el podcast. Todavía no, cuando termine este episodio, que ya falta poquito, vayan y agréense en la lista para ver a la noche o cuando tengan ganas. Don't Fuck With Cats. Es un documental rarísimo del poder de internet, básicamente. Les voy a contar el plot. Unos loquitos reciben un video de un enfermo mental matando unos gatos. Y a raíz de eso, empiezan a buscarle, se van a buscar a este hijo de puta porque no puede ser lo que está haciendo, papá, 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 y empiezan a triangular usando Google Maps, Google Earth, las fotitos, esto, lo otro, a buscarlo al tipo y eso desenrolla un quilombo que no se imaginan. No se imaginan la locura que es Don't Fuck With Cats. Y para terminar, porque ustedes miran, estoy cambiando las pelotas de nuevo. Para terminar, les quiero decir que no me olvidé de los cepillos de dientes. No me olvidé de los cepillos de dientes. Voy a hablar hoy con un amigo mío que es dentista o dontólogo. A los dentistas vieron que no les gusta que le digan a dontólogos. Ya lo hablamos acá, ¿no? Es como, no les gustan. No les gusta, viste como, no, es como los bañeros con los guardavidas, es lo mismo, portero encargado, no les gusta, ¿no? Hay un montón de profesiones que a ellos les gusta que le digan otra cosa, ¿no? Que les digan el título posta, ¿no? Odontólogo, hay un montón. Bueno, estaría bueno que si tienen alguna, yo creo que yo en general tengo odontólogo, dentista, bañero, encargado, portero, encargado, bañero, guardavidas, portero, encargado, no sé si hay muchos más, ¿no? Max, genio, no sé. Qué lindo. Bueno, si tienen alguna, escríbanme a mí, pero hoy voy a hablar con mi amigo dentista, odontólogo, porque le quiero preguntar bien cómo ellos, qué es lo que ellos recomiendan. Pero la posta, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Va el agua arriba del papel higiénico? Bueno, te he dicho mierda. ¿Va el agua arriba de la pasta antes de meterse en la boca? ¿O al revés? Porque el otro día, el viernes, que alguien me lo mencionó por Instagram, el viernes, dije que quizás lo que hace el agua es activa la pasta, pero alguien me dijo, no, guarda, que quizás es al revés, quizás al tirarle agua sobre la pasta de dientes lo que hace es le baja el coso. Así que, bueno, hoy voy a hablar con él porque desde lejos investiga. Este episodio termina acá. Que tengas un gran lunes, por más que para mí sea domingo, pero que tengamos un, ojalá que seas tenido un gran domingo, ojalá que yo tenga un gran domingo, ojalá que vos tengas un gran lunes, que todos tengamos un gran lunes, mañana, martes, el mejor día de la semana para mí, el mejor, pero por lejos, es el mejor día de la semana, pero hoy es lunes, a vivirlo, a vivirlo. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Ahí va, bueno, pasémosla bien, que es lo que vale la pena. Estemos contentos, pasémosla bien, llamen a ese amigo, agradezcanle, cuéntenle cómo están ustedes, pregúntenle cómo está él o ella, estemos juntos, porque si hay algo que aprendimos de la pandemia, es que alguien toca un botón y esto se apaga, hay que pasarla bien y hay que estar cerca de los afectos en serio. De nuevo, a la gente buena le tiene que ir bien, y yo quiero que a la gente buena le pasen buenas cosas. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, hasta mañana en otro episodio hermoso de este podcast que se llama Desde Lejos, que es un podcast hecho desde lejos. Para estar un poquito más cerca. Eso, adiós. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo. Chau, chau, chau. á, chau. chau. Gracias.